por la doctora Chantal Meseguer Galván, directora de la Universidad de Benecruzano Intercultural. El aplauso fuerte, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Primeramente quiero agradecer y darle la bienvenida al CAIDE y a su cabildo. Bienvenidos. Verdaderamente nos sentimos muy a gusto con ustedes. Les queremos dar la bienvenida no solo a la UBI, sino también nos sentimos muy ilusionados por ser de los primeros actos de este año 2018, de este año que usted inicia. Le queremos desear muchísimo éxito en su gestión a usted, a su cabildo, a todos sus colaboradores. Ya tiene un colaborador de la UBI, ¿se lo prestamos? Es muy buen colaborador, nuestro amigo Noé. Le deseamos verdaderamente que sea una muy buena gestión y queremos decirle que cuenta con nosotros en muchos sentidos. Por un lado, porque esta infraestructura tan linda que tenemos aquí, en un lugar bastante bonito, paisajísticamente, que puede uno trabajar, se lo ponemos a su disposición para reuniones de trabajo, para sus juntas, para cuando usted guste, con muchísimo gusto, es bienvenido y su cabildo para llevar a cabo en este espacio las reuniones de trabajo que usted considere. Pero también queremos decirle que cuente con los estudiantes de la UBI. Usted pronto conocerá sus proyectos. Yo espero que lo inviten a una presentación de sus proyectos. Que usted sepa que los estudiantes de UBI no solo están aquí tomando clases en las aulas. Hay mucho trabajo de estos estudiantes en las comunidades. A veces no se ve ese trabajo y a veces nosotros no sabemos contarlo. No sabemos difundirlo adecuadamente, pero queremos que usted lo conozca. Porque usted se va a dar cuenta que todos esos proyectos que están en este municipio pueden ser apoyados y además pueden ser mejor dirigidos y además podemos enriquecerlos con su apoyo y con el de los estudiantes que están. Aquí todos, desde el primer semestre que entran, todos están trabajando con un grupo comunitario. Todos están en las comunidades. Cada semestre pasan tres semanas de trabajo de campo. A veces no los va a ver aquí. A veces va a ver la escuela sola porque están realizando trabajo en diferentes lugares del municipio. Espero que muy pronto usted tendrá noticias de esto y verá que juntos esos proyectos y el apoyo del municipio se pueden tener más logros. De mayor alcance. Entonces, le agradecemos su visita, le agradecemos que esté aquí, que inicie el año con nosotros, con dos obras que benefician directamente a esta comunidad universitaria y que benefician en realidad a la comunidad de la UB en general. Entonces, muchas gracias y bienvenidos todos. De verdad, a todo su equipo. Muchísimo éxito y cuentan con nosotros. Por otro lado, licenciada Iraíz, bienvenida a la UBI. Ya he estado en otras UBI conociéndonos. Agradecemos muchísimo el apoyo. Es cierto, hace meses hicimos la solicitud de este comedor y reconocemos frente a las dificultades económicas que atraviesan nuestro país y que atraviesan los presupuestos federales y estatales. Pues agradecemos muchísimo el esfuerzo que su equipo hizo de reingeniería, de reprogramación, de todo para poder apoyar nuestra petición y nuestra solicitud. Muchas gracias por eso y te aseguro, Iraíz, que nosotros nunca nos sentimos como unos beneficiarios de un programa, sino que lo entendemos como un compromiso de reciprocidad. Yo te aseguro que estos estudiantes están trabajando con las comunidades y estamos analizando las reglas de operación que salieron y que tú difundiste. Ya las tienen en todas las sedes. Estamos seguros que se van a presentar proyectos para ser financiados. En esta sede está uno que acaba de terminar Jesús, con un trío de son huasteco que obtuvo el año pasado, si no mal recuerdo, el financiamiento. Ya tiene resultados. Esperamos que en esta ocasión se presenten otros. Y también quiero decirte que estamos viendo, y hoy hablé con la encargada de comedores y de albergues también, para que nuestros estudiantes vayan también a trabajar en los albergues, trabajen con los niños de los comedores, porque ahora son hermanos, todos tienen comedor. Entonces, creo que podemos lograr algunas actividades. Nos interesa mucho que los jóvenes de esta universidad trabajen con los niños. Ya estuvimos platicando para hacer acuerdos y que podamos colaborar. Tenemos un trabajo ya importante con los albergues en la Sierra de Zongolica. Me parece que es momento de que empezamos a trabajar ahora con los albergues. Así que este beneficio no lo entendemos como gracias por el regalo, sino que vamos a retribuirlo. Todo este beneficio que tienen nuestros estudiantes hoy, aseguro que lo vamos a retribuir y que lo vamos a compartir con los más pequeños de este municipio. Así que, muchas gracias, pero ten confianza que lo vamos a hacer. Muy bien. Gracias, vicerector, por su presencia aquí con nosotros. Gracias a la licenciada Rosalba, suplente de diputada. Muchísimas gracias. También le pedimos su apoyo en el Congreso. Las universidades de este país requieren apoyo, requieren que su presupuesto...